Queremos simplificar las expresiones limpiando los paréntesis. Para borrar los paréntesis, utilizaremos la propiedad distributiva, que a menudo se denomina multiplicación a través de la suma o la resta. Para la primera expresión, tenemos cuatro veces la cantidad x menos tres. Para borrar los paréntesis, distribuimos cuatro, lo que significa que multiplica cuatro por los dos términos dentro de los paréntesis. Así que distribuyendo, tenemos cuatro veces x. Y luego menos cuatro por tres. Cuatro veces x es cuatro x, cuatro veces tres es doce. La expresión se simplifica a cuatro x menos doce. Ahora quiero mencionar, esto es formalmente lo que está sucediendo, pero a menudo pensamos en los dos productos como cuatro veces x, que es cuatro x, y luego debido a la resta, podemos pensar en el siguiente producto como cuatro veces negativo tres. Recuerde menos tres es equivalente a más negativo tres. Y como cuatro veces negativo tres es negativo doce, en lugar de escribir más negativo doce, escribimos menos doce, que es equivalente. Para el siguiente producto, tenemos negativo cinco veces la cantidad x más siete. Para borrar los paréntesis, distribuimos cinco negativos. Formalmente tenemos negativo cinco veces x más negativo cinco veces siete. Negativo cinco veces x es negativo cinco x. Y luego tenemos más negativo cinco veces siete es negativo treinta y cinco. Pero agregar negativo treinta y cinco es equivalente a menos positivo treinta y cinco, y, por lo tanto, la expresión se simplifica a negativa cinco x menos treinta y cinco. Entonces, formalmente, esto es lo que sucede cuando distribuimos cinco negativos, pero a menudo pensamos que los dos productos son negativos cinco veces x. Es negativo cinco x, y el siguiente producto es negativo cinco veces positivo siete, que es negativo treinta y cinco. Agregar negativo treinta y cinco es equivalente a solo menos treinta y cinco. Entonces, si el producto es negativo, tenemos una resta. Si el producto es positivo, tendríamos además. Luego tenemos negativo tres veces la cantidad dos x menos cuatro y. Distribuimos tres negativos. Formalmente, esto nos da negativo tres veces dos x menos negativo tres veces cuatro y. Multiplicando, negativo tres veces dos x es negativo seis x, y luego tenemos menos negativo tres veces cuatro y es negativo dos y. Restar un negativo es equivalente a sumar un positivo. Menos negativo dos y es equivalente a más dos y. La expresión se simplifica a negativa seis x más dos y. Una vez más, a menudo no mostramos tanto trabajo, y solo pensamos en los dos productos como negativos tres veces dos x es negativo seis x, y luego para el siguiente producto, debido al menos cuatro y. Pensamos que el producto es negativo tres veces negativo cuatro y, que es positivo dos y, lo que nos da más dos y. Así que de nuevo, cuando tenemos resta, podemos pensar que el término es negativo. Y si el producto es positivo, tenemos además. Si el producto es negativo, tenemos resta. La última expresión, podemos pensar en esto de dos maneras. Podemos leer esto como el opuesto de la cantidad cinco x menos tres. Para encontrar el opuesto de una expresión, simplemente cambiamos el signo de los términos. El opuesto de cinco x menos tres es negativo cinco x más tres. Observe cómo ha cambiado el signo de ambos términos. Sin embargo, también podemos borrar los paréntesis, distribuyendo uno negativo. De nuevo, la expresión original era lo contrario de la cantidad cinco x menos tres. Podemos colocar uno aquí y luego distribuir uno negativo. Distribuir uno negativo nos da negativo uno por cinco x menos negativo uno por tres. Simplificando tenemos negativo cinco x menos negativo tres. Restar tres negativos es equivalente a sumar tres positivos, dándonos cinco negativos más tres. Pero nuevamente, en la práctica, podemos pensar en los dos productos como negativos una vez cinco x, que es negativo cinco x, y para el siguiente producto, debido a la resta aquí, podemos pensar del producto como negativo una vez negativo tres, que es positivo tres, lo que nos da más tres. Pensarlo de esta manera nos permite omitir este trabajo aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.